Decamos Asia ahora, Jesús, y vamos a hablar de países que son muy importantes, sobre todo para España. Estamos hablando de los países latinoamericanos. Estos países que tienen una economía siempre bastante complicada, con altos y vacos muy grandes, en este momento tienen también algunas tensiones políticas y sociales. Me refiero, por ejemplo, a uno de los países que se consideraba económicamente y también políticamente más estable, que era Colombia, por ejemplo. Entonces, la crisis sanitaria es muy grande, en particular en Brasil, pero en general en todos los países. Esto impacta la economía. Entonces, ¿qué va a pasar en estos países? Y sobre todo, ¿qué impacto esto puede tener sobre España y sobre todo sobre las empresas españolas que tienen presencia, si son muchas, que tienen presencia en América Latina? Bueno, América Latina, yo creo que lo que estamos viviendo estos últimos meses, ya has comentado el caso de Colombia, pues está siendo, la verdad, un drama social, ¿no? Pero yo creo que venimos de años en los cuales el populismo, desgraciadamente, ha crecido bastante en ese tipo de países, ¿no? Medidas de corte populista que no han favorecido demasiado a lo que es el crecimiento propio del país, ¿no? En las zonas geográficas, ¿no? Aquí, lo que nosotros pensamos es que ese corte populista no ha favorecido a esa economía un poco más promercado, ni ha dado prosperidad a lo que es la población, ¿no? A la renta media per cápita, ¿no? Por eso es cierto que sí, nosotros creemos que se va a ver bastante penalizada. Yo creo que ya viene estando bastante penalizada. Podemos poner el caso del Real Brasileño, como se ha ido depreciando a lo largo de todos estos años, eso no deja de ser un problema, ¿no? Para su economía y, sobre todo, para el poder adquisitivo de esos ciudadanos, ¿no? Es decir, que yo creo que venimos de problemas muy graves que seguramente puedan profundizarse con esta crisis, por así decirlo, social, porque no tienen las herramientas, digamos, de política monetaria, política fiscal, a lo mejor países desarrollados, por ese exceso de ahorros que podemos tener. Ahí, pues ya has visto el caso de Colombia, ¿no? Una mayor presión fiscal ha causado una revuelta muy fuerte. ¿Afectará a nuestros intereses estratégicos, a grandes compañías, sobre todo, pues energía, materiales básicos? Yo creo que sí, sinceramente. Y no solo a ese tipo de compañías, que normalmente son las que están más asociadas con el mercado latinoamericano, sino a compañías de un tamaño mediano, que es nuestro socio natural, ¿no? Es decir, Latinoamérica es nuestro socio natural y siempre vamos a tener relaciones comerciales. Seguramente la demanda baje, yo creo que ya está pasando, ¿no? Y eso, pues sí que nos restará y seguramente nos puede afectar negativamente lo que es el corto e incluso, podría decir, el medio plazo. Sin embargo, yo también aquí me gustaría puntualizar, yo creo que Latinoamérica, pese a que nosotros no estamos excesivamente positivos, sí que vemos algún tipo de compañía o sectores, ¿no? Donde sí que podríamos estar más positivos. Aquí hablamos del sector financiero. Aquí sí que creemos que puede haber un crecimiento bastante importante, sobre todo en el sector seguro, ¿no? Y también en la parte de energía y materiales básicos. Porque a pesar, ya sabes que a veces, muchas veces, aunque pueda afectar al país concreto, para intereses estratégicos, a nivel agregado, casi todo suele depender de la demanda. Y como la demanda está siendo fuerte, pues eso yo creo que… Estás hablando sobre todo de materias primas, ¿no? Eso es, eso es. Vale.